Mi nombre es Jamila Berenice. México del futuro es un país sin menos contaminación, con más proyectos para las playas que no estén tan sucias, para plantar más árboles, que no corten tantos árboles, que no tanta desforestación para cuidar nuestro medio ambiente. Por ejemplo, las fábricas, el humo y todo eso, que contamina nuestro medio ambiente.